Hola, bienvenidos. Mi nombre es Oscar Luis Sos Hernández y en este video quiero, digamos, hacer un formulario como ustedes, de práctica, digamos, de un formulario de gastos de empleados. Que es lo común en las empresas, ¿verdad? Ok, pues 15 de junio del 2024 son las 2 y 3 pm de un día sábado, ¿ok? Ok, perfecto. Recuerden que si no se han suscrito, suscríbanse y comparten el canal con otras personas, con otras personas para que también puedan aprender. Lo que voy a poner es un modelo que ya he visto en una, así en libros, ¿verdad? Pero puede servir, ustedes lo pueden adaptar a como ustedes crean conveniente. Y en este caso, pues, lo pongan en práctica en sus negocios, en sus empresas. Los pueden modificar a su gusto, le pueden poner logo, todo. Yo ahorita lo voy a crear nada más de una forma general para que ustedes lo puedan, por lo menos los datos básicos que podría llevar. Ok, entonces vamos a colocar aquí, compañía, pongámosle compañía, por ejemplo sería, vamos a ponerle, Terreteros S.A., pongámosle así. Cualquier nombre puede ser, vamos a quitarle mejor esto de compañía, vamos a ponerlo en una sola vez el nombre. Pongámosle esto, lo vamos a hacer así para mí. ¿Ok? Perfecto. Ok, vamos a colocar aquí a, voy a ponerle aquí el nombre de comprobante de gastos de empleado. Más bien decía comprobante de gastos de viaje, por ejemplo, de empleado. Porque este puede servir para muchas cosas, pero vamos a ponerle ahí. Si, por ejemplo, como empresa deciden ustedes mandar a un empleado a hacer una gestión en otra sucursal, en algún proveedor, ir a hacer gestiones con clientes, sea dentro del país o del país, no importa. Todos los gastos que puedan tener, digamos, este viaje, estadía, comida, lo que sea, todo esto deberá estar contemplado en este, en este, digamos, en este formulario. Vamos a ver, pues, pongamos nombre o vamos a ponerle en una sola vez empleado. Pongamos aquí, pongamos, pongamos Fernando Urbino. Ok. Vamos a poner otro, ¿qué datos podemos poner? Ah, ok. Pongamos, eh, cédula. Cédula, pongámosle. Cédula, o de, cédula de integridad, identidad. Hay que le ponemos cualquier cosa, cualquier número, lo que sea. Podemos poner aquí también, por ejemplo, número o ID seguro, ¿ah? Seguro social. Por ejemplo, pongamos, qué sé yo, cualquier número. Porque eso depende de cada país, ¿verdad? Vamos a abrir un poquito más. Esto después lo vamos a acomodar. Solo que ustedes quieran, que, lo que quiero que vean ustedes, que, este, por ejemplo, los datos que van a necesitar, los datos básicos en este caso, ¿verdad? Vamos a colocarle aquí, a qué departamento pertenece. Por ejemplo, podría ser contabilidad. ¿Verdad? Vamos a abrir un poquito más esto. Bueno, esto es, lo voy a poner más para acá. Ok, de todo modo, después voy a centrar esto. Departamento, contabilidad. Bueno, pongamos aquí algo que se llame Número comprobado. O número, número nada más. Aquí le podemos poner que sea el número uno. Que es el número del formato. Digamos que es que está ahí. Creo que eso, lo básico. Ah, bueno, otra cosa importante. Tarea, tarea, o sea, qué fue lo que... Tarea, qué fue lo que... Qué es lo que puede hacer. Entonces, en este caso, revisión. Pongámosle revisión de registros. Sucursal. Sucursal A, por ejemplo. O sucursal B, lo que sea. La verdad, pongamos sucursal A. O sucursal Altamira, pongámosle. De Názo A, Altamira, el lugar. ¿Vean? O sea, esta es la tarea. Y esto es lo que se puede hacer, ¿verdad? Bueno. Eso es lo que andaba haciendo. Vamos ahora a colocar aquí... Pongamos fecha. Pongámosle una fecha, porque tenía que haber un registro de operaciones. Fecha, pongamos... Lugar o ubicación, por ejemplo. ¿Dónde fue? Ubicación. Puede ser en Managua, en Managua, o cualquier departamento, lo que sea. O algún barrio, que sé yo, o alguna área residencial, lo que sea. ¿Verdad? Aquí. Vamos a poner aquí... Gastos de, por ejemplo, alimentación. Estos son gastos de alimentación. Pongamos, por ejemplo, hospedaje. Aquí está subieron hospedaje. Vamos a poner, por ejemplo... Vamos a meter aquí una casillita más. Aquí pongamos... Automóvil. 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 Aquí vamos a poner, por ejemplo... Kilómetros. Y el costo. Ahora sí hay que pagar de esto. Pongamos aquí... varios, por ejemplo. Gastos varios. Aquí va a haber una descripción. Pongamos una descripción aquí. Y aquí vamos a ponerle que... un costo, ¿verdad? De cada uno de ellos. En este caso, si hay, digamos, por ejemplo... Taxi, digamos, si se puede... Y le ponemos el costo del taxi. Aunque realmente voy a ponerlo aquí abajo. Ahí, ya se sobreenticó. Ahí ya se sobreenticó. Y vamos a poner un costo total. Costo... Total. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora... Vamos a colocar... Bueno, después ponemos todo esto. Después le damos la... Pongamos aquí abajo totales. Este es solamente... Le vamos a poner suma... De todos los... Sumas que vamos a agarrar... De aquí... Para acá. De todos los montos que... Vayamos a... Trabajar. Tengámoslo hasta el cuarto. No importa. Ok. Aquí vamos a... Este va a llevar... Costo, ¿correcto? Costo... Aquí no necesitamos... Pero sí, aquí el costo... En la decisión tampoco. El costo sí. Taxi sí. Y total. Perfecto. Y aquí... Vamos a tener... En la fórmula... Vamos a colocar aquí... ¿Qué es lo que vamos a sumar? Vamos a sumar... La alimentación... Más el hospedaje... Más el costo del automóvil... Más el costo de gastos varios... Más el taxi. Y lo copiamos hacia abajo. Esto va a ser una suma cuadrada. O sea que lo que... Lo que sume para acá... Todo esto lo que sume para acá... Y después se sume hacia abajo... Va a ser... Este total que está... Aparece aquí... Va a ser igual a la sumatoria... De todos estos totales... Ok... Ahora vamos... Vamos a... A... Hagamos... El formato... Digamos... Primero... Vamos a... Vamos a ponerle aquí... Un... Aquí... Aquí... Ok... No sé si más bien... No importa... Voy a ponerse los a todos... Para que... Para ponerle el formato... Ustedes lo pueden poner como ustedes quieran... ¿Verdad? Ok... Ahora... Vamos con esto... Vamos aquí... 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 Este va a ser largo... Va a ser... Este va a ser un formato largo... Voy a... Borrar aquí... El border... Y voy a... Volverme... Hasta aquí... Ya... Ok... Perfecto... Ahí está... Después se puede ponerle... Podemos ponerle... El color... Y todo... Vamos a agarrar... Aquí... Una sola vez... Esto va a ser aquí... Aquí... Después vamos a... Aumentarle los tamaños... Esto va a ser... Aquí... Lo mismo... Esto... Este va a ser aquí... Ok... Entonces ahora... Vamos a ver si lo... Vamos a hacerlo un poquito más grande esto... No... No... Mejor lo hacemos más pequeño... Porque se va a ver... Horrible... Ok... Bueno... Ahora aquí... Lo voy a sentar... Esto de aquí... Combinar y centrar... Lo mismo esto de aquí... Combinar y centrar... Está bien... Aquí... Vamos a ponerle... Todo esto... Lo vamos a centrar... Ok... Esto lo voy a centrar... Combinar y centrar... También... Esto también... Lo voy a combinar y centrar... Aquí le voy a dar una... Insertar una fila... Para que se mire... Esto lo voy a dar de mover... Voy a moverlo un poquito más para acá... Ya que tengo un poquito más... Mejor... Bueno... Ahí ven... Ustedes lo van a... Lo van a... Vamos a poner... Todo esto en negría... Después vamos a llenar datos... Negría... Como que se me tocó... Ok... Entonces... Bueno... La idea es que vamos a ir llenando... Todos los datos aquí... ¿Verdad? Le vamos a poner también... Subrayado... Aquí lo mismo... Va a ser negría... Subrayado... Ustedes lo hacen como ustedes quieran... Vamos a ponerle aquí... Negrito... Negrito... Negrito del bateín... Cédula... Tarea... Seguro social... Número... Y todo esto de aquí... Que lo voy a poner... En... Negrito... Ahora... Lo que voy a hacer aquí... Va a ser... Aviculado... Bueno... Este no... Va a... O lo voy a hacer aquí... Quiero ver si todo está bien... 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 Ok... Excelente... Quiero ver una cosa... Vamos a mover esto para... Vamos a poner aquí... Este taxi... Y aquí está... Voy a ponerlo... Voy a... Taxi... Ahora... Y voy a centrar... Combinar y centrar... No... No lo voy a dejar como estábamos... Tenía que ir mejor... A ver... No... Lo vamos a dar igual... Para mantener un orden... Ahora... Esto... Todo esto de aquí... Quiero ver... Quiero ver... Todo estamos bien ahí... Ok... Perfecto... Pongámosle aquí... Ya un determinado color... Solo para que ustedes... Nada más para diferenciar... Pongámosle... Pongámosle otro color... No sé... No sé... No sé... Ahora... Todo esto de aquí... Lo vamos a poner cuadriculado... Ok... 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 Ah... Bueno... Todos estos valores de aquí... Lo voy a poner como que fuera de... De una sola vez menos... Así... Ok... Quiero ver... Que lo que estamos bien ahí... Ahora sería comenzar a colocar... Bueno... Digamos por ejemplo... Decir... Vamos a poner... Primero... Ah... Antes que se me olvide... Vamos a poner algo aquí... Aquí... Algo que se ame totales... ¿Verdad? Y aquí va a ser... Eh... ¿Qué vamos a poner aquí? Entregado... Monto entregado sería... Monto... Entregado... Este es el monto entregado... O sea... Lo que se le dio al empleado... Por ejemplo... Eso es lo que vamos a hacer... Para que lo puedan ver ustedes... Voy a ponerlo en más para... Porque... Lo que voy a hacer... Es que cuando ponga la descripción... Ahí... Y aquí va a haber... Una casillita... Aunque también lo hubiera puesto... También aquí... Y aquí voy a colocar... Algo que se llame... Diferencia... Diferencia... ¿Verdad? A reembolsar... Si es que sobró algo... ¿Verdad? 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 A reembolsar... ¿Verdad? A reembolsar... Si es que sobró algo... ¿Verdad? Esto es lo que va a hacer... Esto es lo que va a hacer... Entonces... Vamos a... Pongámosle... Después ponemos un montón determinado... Solo para que ustedes vean... Es un ejemplo... Acuérdense... Todo esto... Pongámosle que esto es el primero de junio... Primero de junio... Del 2024... 2 de junio... Del 2024... 3 de junio... Del 2024... 4 de junio... Del 2024... 5 de junio... Del 2024... Él lo puede haber hecho así más bien... Más una... Y... Y ahí voy... Hacia abajo... Hagamos que sea... Hasta aquí nomás... Hasta el 8... Ok... Control-C... Para que se me ponga... De la fórmula P... Hacemos que son fechas... Ok... Esto lo ponemos aquí... Y hacemos que... Formato de fecha está bien... Ok... Ubicación... Ubicación va a ser... Aquí... Altamira... Altamira... Y aquí podemos colocar... Todos los nombres... Donde estuvimos haciendo... Altamira... Alimentación... Por ejemplo... Fueron 100... Hospedades... Fueron 150... Y anduvimos... Un vehículo propio... Que se yo... Digamos... Fueron... Y aquí... No... Perdón... Pongámosle... Que se yo... Pongámosle... Pongámosle... Un monstruo cualquiera... Eh... Gastos varios... Que se yo... A... Que se yo... Papelería... Y aquí le ponemos... Un costo de 500 pesos... Taxi... En este caso... Si alguien tuvo que ir en taxi... Pongámosle... Un asiento... ¿Ok? Y aquí... Podemos colocar... Que se yo... Vamos a poner... Linda vista... Las risas... Eh... Pongámos... Enamorazán... Ah... Eh... La morazán... Bolonia... Bolonia... Eh... Reparto San Juan... O San Juan... Por la moneda... San... Los Robles... y digamos la Centroamérica Centroamérica qué sé yo bueno la Centroamérica, lo que sea después de esto vamos a digamos Linda Vista vamos a poner que todos estos viajes se tuvo que pagar alimentación hospedaje no, porque bueno, si los hospedajes siempre van a ser fijos todos estos días que estuvieron aunque el estudiante anduvo haciendo gestiones siempre se iba a estar todos estos días se iban a estar gastando hospedaje y la alimentación que se da ya saben que estos son datos inventados aquí tal vez no se ocupó más automóvil papelería tal vez sí se ocupó y pongámosle aquí qué más sería certificaciones en este caso fueron 160 aquí fueron 80 aquí digamos fueron 50 aquí 70 aquí 90 aquí 100 en taxi aquí en 120 y aquí 75 entonces aquí estamos todos estos son datos inventados solamente para llenarlos ¿verdad? entonces aquí pongámosle que se nos había entregado nosotros estipulándolo más o menos unos 5 mil pesos vamos a poner esto en todo esto en miles y aquí le ponemos lo primero que le ponemos el símbolo siempre se coloca normalmente en la primera cifra y en los totales se le va colocando el primer total o aquí también podemos hacerlo pongámosle al signo ok entonces todo esto de aquí todo esto de aquí este 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 y este y esto todo esto de aquí se llama bien este este ok entonces esto vamos a ponerlo negrita lo mismo que esto y esta cifra de aquí que son las más importantes porque es con la parte donde viene la bendición de cuentas entonces verdad ah bueno pongámosle ahora un sombreado completo ah antes que se me olvide vamos a ponerle algo importante pongámosle aquí firma firma bueno firma solicitante aprobada aprobada ok aquí arriba vamos a ponerle fría vamos a ponerle vamos a ponerle este borde lo mismo este fría lo ponemos en negrita también este y esto y pongamos esto en negrita verdad y pongámosle un color y esto ahí estaríamos si ustedes quieren ponerle más ah bueno pongámosle una todo esto aquí vamos a ponerle ah pongámosle un borde exterior y todo esto si nosotros quisiéramos le podemos poner un color pero ya es cosa de ustedes miren como se mira y ahí está es un un formulario de gastos de empleado y pues no solamente para empleado o sea para en general pues verdad hacen se le ponen la aquí se le va detallando todo lo que vayan a hacer verdad lo importante es que tengan todos los datos con eso yo creo que más que suficiente para que un empleado determinado pueda rendir cuenta de un dinero que aquí podemos firmar solicitante Félix pongámosle Félix Félix Arteaga Arteaga aquí sería qué sé yo Margie Margie Rubens el responsable ¿ya? entiendo esto y ahí ponen las firmas cada quien ¿ok? porque puede ser bueno ahí pues puse un ejemplo ¿verdad? pero aquí normalmente viene la firma de la persona es más pueden colocar el nombre aquí abajo si en un momento dado lo escriben aquí y aquí lo firme la persona lo mismo aquí y que lo firme pero bueno eso ya es decisión de ustedes cómo lo quieran manejar ¿verdad? pero ya lo importante aquí es que ustedes ya pueden en este caso hacer un formulario de rendición de cuenta porque este es un formulario de rendición de cuenta que puede ser para un empleado o para por ejemplo alguien externo que no esté haciendo digamos algún tipo de trabajo y en este caso pues los puede detallar aquí pues ¿verdad? se le entrega el dinero y ellos van a rendir cuenta esto lógicamente no solamente se escribe sino que también tiene que haber soporte van a haber algunos documentos que no hay soporte pero sí pero sí por lo menos este pues como recibo facturas o cosas así ¿verdad? por ejemplo una certificación en la papelería en la alimentación donde normalmente esté al menos que sea comprado en otro lugar en el hospedaje que deben de tener sus facturas sus recibos o lo que sea ¿verdad? y así sucesivamente de ir a un soporte que eso se anexa en la parte de atrás y en el caso que no haya más o menos ya la gente con toda la experiencia que tiene ya saben más o menos cuánto es lo que normalmente se gasta en taxi en tal área de tal área o de tal lugar ¿verdad? y así sucesivamente vamos a aumentar más el tamaño de esto para que se mire ¿está bien? pongámosle B y aquí este lo vamos a poner un poquito más grande también pongámosle 16 para que se mire mejor ¿ven? y ahí sería la pues los datos este y este lo podemos colocar que sea este lado de aquí o centrado ¿ya? esto está bien lo vamos a decir lo mismo que es bueno ahí sería para que ustedes este puedan practicar esto es un ejemplo si ustedes modifican como ustedes ¿verdad? lo importante que es lo más bien esto le va a servir para la contabilidad y también le quede soporte para cuando lleguen a hacerle auditoría para que los mismos auditores vean todos los comprobantes todo el llenado ver el soporte y todo el rollo y pues todo salga bien bueno recuerden si les gustó el video suscríbanse si no lo han hecho y comparten el canal con otras personas para que también puedan aprender les deseo muchas bendiciones cuiden a su familia recuerden que su familia después de Dios lo más importante pero especialmente recuerden que Dios los ama siempre ¿ok? no importa como seamos y todo pues hay que lógicamente hay que portarse bien pues cumplir la palabra de Dios para que estemos bien en nuestra vida bueno nos vemos en el próximo video hasta pronto chau